Interesante la estructura también de la cubierta acá, ¿verdad? Lo que ven ustedes allá de cubierta, eso es lo que es la teja manil. Si no estoy mal, en México también existe. Esta teja manil es el nombre. Y esta consiste en planchas de madera de ciprés cortadas, que tiene que cortarse en época de luna. De luna de cuarto menguante, cuando la savia del árbol baja. Y eso es lo que permite que se le corte, que sea fácil de corte. Y después hay que tenerla 24 horas entre agua, para que, podríamos decir, para que cure. Ya con ese curado ya se coloca la plancha. La pendiente debe ser de 45%. ¿45%? Es solo una pequeña muestra, pero donde se ve mucho de este tipo de construcción es en la parte alta de los cuchumatanes.